Bienvenidos, muchas gracias por asistir. Se trata de este formato de que compartamos conocimientos y experiencias. No queremos solo que sean los ponentes o los protagonistas, sino que todos los que estamos presentes, formemos parte de DH Innova y nos vayamos con cosas concretas y útiles que nos puedan servir para mejorar nuestro día a día, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista corporativo. Voy a presentar a Fernando Claro, él es Cool Hunter, asesora también, es consultor para las empresas, de ayudarle a conseguir sus objetivos desde el punto de vista empresarial. Y también es CEO de una firma de moda que se llama Mentirosas, no sé si la conocéis, una firma que está apostando mucho por la innovación y por la creatividad, es una firma sevillana, y creo que va a dar mucho caldalar en los próximos meses, ya está dando mucho caldalar. Y su trabajo diario se está viendo como están alcanzando unas cuotas muy altas de prestigio y de éxito. Os voy a dejar, va a hablar de herramientas y recursos que tenemos las empresas para mejorar desde el punto de vista de la innovación. Y espero que os sea atractivo. Fernando, cuando quieras. Yo había traído, con eso de ser coherente con lo que venía a hablar, había traído una presentación en directa en Tumblr, que es un sistema de micro-blogging, en vez de una presentación en diapositivas en PDF. El problema es que no está llegando bien a internet y había vídeos y había links que ya de por sí el Tumblr está cargando mal. Si no tenemos que ya ver un vídeo, pues peor, ¿no? Pero bueno, la dirección es dhinnova.tumblr.com y todo lo que diga está ahí. O sea, yo lo que voy a hacer es hablar del Tumblr que he formado para la presentación. Y bueno, podéis venirse en cualquier momento al Tumblr a repasar lo que se haya visto aquí, algunas cosas, algunos links que no voy a mencionar, pero que están ahí, que se puede profundizar. No sé si intenta cargar el vídeo. ¿Me lo recomiendas? Lo puedes dejar de fondo, por favor. Mira. Me he fijado que la mayoría de los ponentes al final venimos hablando de... Cada vídeo. Cada vídeo. No pasa nada que no tenga... Vámonos, está en inglés. Intentad leer, fijaros en los dibujos, porque si no, no los leéis porque son súper bonitos. Va hablando de dónde vienen las buenas ideas. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Más o menos? ¿Por ahí del tal? No, no. No, no. Lo que voy a hacer es ir comentándolo sobre la marcha. Lo que dice... Intenta explicar el origen de las buenas ideas, ¿no? Y dice que vienen siempre de la colisión de varias corazonadas o medias ideas, ¿no? Cuenta la historia, en concreto, del creador de la web, que se llama Tim Bernersley, y dice que empezó a trabajar en un proyecto personal que lo que quería él era ordenar sus datos propios en un sistema. Entonces, estuvo trabajando un par de años en ese proyecto y le fueron saliendo otras oportunidades, abandonó el proyecto y se quedó ahí. Su idea, su media idea, tenía media de la idea que luego iba a ser, se le quedó en la cabeza con la película de origen y al cabo de diez años completó la idea. Tuvo la otra mitad o la otra mitad de la corazonada y puso en marcha y tuvo lugar la web que hoy conocemos. Bueno, bueno, es una versión primaria de lo que hoy conocemos, ¿no? También habla, o sea, en el vídeo de que las ideas necesitan tiempo, que no es la lucecita de Eureka, y he tenido el ideón y ya lo he solucionado todo y voy a pelotar. Dice que necesita mucho tiempo de maduración, de incorporar conocimiento, de comentar, de compartir la idea, ¿no? Y también habla de que una cuestión súper importante es el momento en el que la idea toma forma y que normalmente las ideas o las corazonadas se hacen realidad cuando tu mitad entra en colisión con otra mitad. Que normalmente es, o sea, él tardó diez años en encontrarse con esa otra mitad, pero es mucho más sencillo y mucho más rápido si te encuentras con otra mitad de otra persona que tiene en mente algo similar a lo que tú tienes y que entre esas dos corazonadas sumadas consiguen llegar a una idea y a hacer la realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la historia de la humanidad no hay ningún sistema para conectar corazonadas o para conectar ideas parciales y por eso ahora la evolución y el cambio de la humanidad tienen un ritmo más acelerado porque Internet ha posibilitado conectar con un montón de personas que están haciendo cosas parecidas a lo que haces tú, compartir un montón de conocimientos y el ritmo que necesita o el tiempo de maduración que necesita una idea es mucho más rápido. Y quería empezar con este vídeo por eso, porque habla de lo importante que es compartir conocimientos, la herramienta tan buena que ha supuesto Internet no solo para enterarte del mundo sino para intentar mejorar o cambiar el mundo y bueno, eso es que en los últimos quince años se puede decir que es más o menos lo que tiene Internet que ha supuesto un milagro para eso, para mejorar, básicamente. Ahora mismo, como decía antes, el ritmo de cambio y el ritmo de evolución y lo que estamos haciendo en trabajo y lo que nos supone el recorte y lo que nos supone lo personal es maravilloso, que es un momento ideal para cambiar, para hacer, para innovar, para experimentar y bueno, con eso un concepto que es la hiperconectividad. Bueno, al final del vídeo suelta una frase, una frase que dice, la suerte favorece a las mentes conectadas. Por eso de que la gente habla de, bueno, es que ha tenido suerte, una idea, no sé qué, pues también es cierto que si trabajas y compartes y todo eso, al final la suerte te llega porque estás muy en contacto, ¿no? Entonces, la hiperconexión, que es de lo que estábamos hablando aquí y que es lo que posibilita Internet, tiene muchas ventajas. Una de ellas es que, bueno, tiene ventajas e implica cosas, ¿no? Y una de esas cosas que te va a implicar es que tenemos que ser absolutamente transparentes. Es decir, ahora con el check-in, con las redes sociales, con Facebook, etcétera, yo no puedo decirle a un amigo, no, no puedo ir porque estoy cenando con mi novia cuando en realidad estoy de fiesta con un colega o, o sea, me va a pillar. Eso pasa y hay que ser absolutamente transparentes y a nivel de empresa eso también implica ser transparentes e implica ser justos. Y hay una tendencia de manera natural a repartir las riquezas o que las empresas sean más justas y que se pague por el trabajo que se hace, que no, que no, el trabajo ahora camina no hacia tener a alguien asalariado, sino a tener a alguien que trae proyectos y que los dos se beneficien, ¿no? En ese sentido es en el que la hiperconectividad y la transparencia y el reparto equitativo está funcionando a nivel profesional, ¿no? Y uno de los primeros conceptos que se añaden a la empresa es la empresa abierta. Vamos a ver si tira el link este. Que, como digo, si no tira, siempre podéis volver aquí. En concreto, la hiperconexión como algo cotidiano en la empresa abierta es un textito que a lo mejor se le tiene aquí está. Se lee más o menos rápido, os voy a leer simplemente el epílogo principal. Reconocerse como empresa abierta quiere decir que se diluyen relaciones de poder y jerarquía. Los nutrientes llegan a esas conexiones que establece en forma de cliente, proveedor, colaborador, colaborador, prescriptor o incluso competidor. Coge el hilo. Pues eso, que la empresa abierta, ahora veremos un poco más que implica para la empresa, pero bueno, más o menos lo que por el término te viene a decir que tienes que ser, pues eso, más justo, más generoso, más social. Y uno de los ejemplos lo tenemos en la licencia de Creative Commons. Esto cada vez está más en uso y lo que habla es de compartir conocimiento y de hacer trueque. Es decir, yo me beneficio compartiendo esto contigo y tú también te vas a beneficiar porque lo vas a compartir conmigo. Pero ya, yo tengo una idea, si te la cuento a ti, tú tienes dos ideas. Si tú me cuentas la mía, los dos tenemos dos ideas, es mucho mejor, ¿no? Además pueden salir proyectos. Y un ejemplo de lo que ha pasado es el de la industria musical. Hace unos años lo normal era comprar CDs a 25 euros. Y la verdad es que yo creo que eso no era justo. Y no era justo no solo para mí, que es un gasto fuerte, sino que una gran parte del dinero, la mayoría, quizás no se iba ni para el artista, que es el que de verdad tenía el talento, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues internet ha supuesto que los artistas al final terminen vendiendo ellos mismos sus canciones cuando quieren, como quieren, con muchísimo menos intermediarios. Y yo puedo comprar canciones a un euro en iTunes. Y eso también implica el cambio en la industria musical. Ahora hay otra tendencia al concierto, que es una experiencia vital por la que sí, a lo mejor, merece la pena pagar el dinero que antes estaba pagando por un disco para que se lo llevaran los productores, no sé qué, y todo lo intermediario, ¿no? Bueno, pues eso lo que hace también es humanizar a las empresas. Este es un buen techo. La naturaleza humana hace que las personas tengan dificultades de ubicarse en estar cerca de o confiar enormemente en otros seres humanos que aparentemente no tienen debilidades, imperfecciones o errores. Es decir, que si mi empresa tiene que ser más humana, también va a tener más errores. Pero que eso ahora empieza a ser algo bueno o positivo de cara al consumidor. Porque estoy confiando en alguien, estoy... También es que ahora el consumidor tiene establecido casi por derecho o obligación poder conversar con una empresa. Poder conversar de tú a tú y que no hable con una empresa que me está hablando desde aquí como si supiera todo y yo pues me tengo que tragar todo lo que diga porque bueno, en la empresa son los expertos ahí. Pues no, eso está cambiando. Nosotros ahora nos enfrentamos a consumidores que son igual de expertos que la empresa que vende con el producto en el que ese consumidor pues sale un poco más, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la empresa que me estaba saltando este link, en parte se van intuyendo y algunos los he dicho. Si la empresa ahora tiene que evolucionar a algo más humano, también va a cambiar. O sea, tiene que cambiar la mentalidad e implica una serie de valores a incorporar como son ser transparente, ser gusta, ser generosa, ser social y ser humana. Y además están relacionados unos con otros porque como ahora la transparencia, internet tiene las patas muy cortas, internet perdón, en internet las mentiras tienen las patas muy cortas. Pues si no eres gusta se va a ver porque aquí se ve todo, ¿no? Si no eres generosa tanto con el momento de crisis como con el medio ambiente te van a tachar porque realmente no estás siendo justa. Si no eres social no vas a crear comunidad y no estás siendo generosa, ¿no? Están unos vinculados con otros. Y igual, si al final no eres humana, que es la tendencia que hay ahora mismo en todo, pues no es social y no cumples ninguna de todas, ¿no? Y había traído también el ejemplo de Wikipedia, que fue un proyecto casi de manera también como lo de la web, personal y altruiza. Y bueno, al final se ha convertido en una empresa y es una empresa que se hace por todo. Es probablemente una de las mejores enciclopedias y sobre todo más actualizadas. O sea, como lo puede editar, cualquier persona puede editar y ir a Wikipedia y editar un concepto, ¿no? Pues eso también hace que tenga ese ritmo frenético que ahora tenemos. Si aparece el concepto de retweet, pues probablemente alguien va a ir, va a escribir que es un retweet y te vas a una enciclopedia del libro y eso no va a estar. Porque no es lo actual, no tiene la idiosincrasia de lo que está pasando ahora mismo en la humanidad y sobre todo con Internet, ¿no? Ejemplo, aquí hay un informe sobre los 30 jóvenes emprendedores más influyentes de 2011 y todos prácticamente tienen una empresa de Internet. han montado un negocio en Internet, son como, bueno, como podéis imaginar, son el Max Zuckerberg, el creador de Fosquare, que probablemente alguno haya hecho ya aquí checking y si no, pues os lo recuerdo. Yo, de hecho, es lo que hace. Con la etiqueta de Chinoa. ¿Eh? Con la etiqueta de Chinoa, no como Hacienda. Vale, vale. Y fíjate, tienen todos 29 años, 30, 25, David Card, que es el creador del Tumblr que yo estoy usando para la presentación. Y bueno, pues la gente de Vox, que son, yo me he preparado la presentación, tengo una chuleta, antes de salir de casa la he subido a Internet, y en el iPad, que tengo una aplicación para verla, pues voy leyendo las cosas porque hasta aquí se te olvida el coso con los nervios, ¿sabes? No, tengo una chuletilla y, bueno, uso lo que ha, de hecho, estoy usando varias cosas de las que esta gente han creado, también el Daniel Egg, que ha creado Spotify, bueno, como veis, son los mayores influenciadores, son de los empresarios más influyentes, los jóvenes empresarios más influyentes por muchas cosas, sobre todo porque ha montado un negocio en Internet, y porque Internet no tiene límites, y si no tiene límites tiene mucho menos fronteras. Esta gente no están compitiendo en un pueblo, ni en una ciudad, ni en un país, esta gente están compitiendo en el mundo entero, su mercado es el mundo entero. O sea, Facebook tiene más de 800 millones de followers, de ser followers de usuarios, Tumblr creo que tiene también 600 millones de usuarios, en fin, esta gente han creado una comunidad que es de lo que se trata, de estrés social y de crear comunidad, y con eso, pues, se están forrando, pero luego se están forrando, lo están forrando también toda la gente que trabaja con ello. En Facebook hay una empresa de Farby que vende camiones, vende camiones para Farby, ¿no? Los vende a, no sé si son 1 o 2 euros, pues, es la empresa de camiones, de venta de camiones, que más factura a nivel mundial. No sé cuántos millones de camiones vende al día, pero imagínate, 800 millones de usuarios, desde que el 15 o el 20% use Farby de manera viciosa, pues, también, este tipo está posibilitando que ese de los camiones, con una buena idea, se forre, ¿no? No se trata de forrarse tampoco, pero bueno. Está bien. A ver qué más cosas. Vamos a volver, voy de atrás para adelante. O sea, yo empecé a formar la presentación y he ido a la última página y voy de atrás para adelante, ¿vale? Bueno, este es un artículo bastante interesante, cuestión de dignidad, que leí viniendo en fin de año de Tenerife en el avión, de Tenerife para Sevilla, y contaba una historia, parecía real, de un joven que se había quedado sin trabajo, bueno, se había quedado sin trabajo, no, no lograba encontrar un trabajo, y se ponía a marcar coches, y que es un tío súper digno, ¿no? Una persona normal, no quiere ni drogase ni cosas de esas. Bueno, pues, conoce, repartiendo, o sea, aparcando coches, conoce a un empresario y en una conversación que tiene con él, durante un trayecto que él le acompaña, o sea, el chaval este le propone llevarlo a su casa porque él está muy borracho, y entonces el empresario le parece muy bien y ya en el transcurso habla, ¿no? Y él se queja mucho, dice, es que el mundo está muy mal, es que no sé qué, es que no sé cuánto, una actitud negativa, ¿no? En parte entendible, y al final el hombre le ofrece un trabajo que es ser su chofre particular, y que lo que le pide es un compromiso personal, que él esté siempre a las horas que tiene que estar a recogerlo y que cumpla, vamos, y que le des al coche que vale no sé cuántos miles de euros, y bueno, es un artículo súper bonito, así que si volvéis aquí os recomiendo que lo leáis, porque está hablando de eso, de que ahora es un momento malo, de crisis, y que a lo mejor las tareas recompensadas económicamente al siguiente día o al siguiente mes no es mejor que tener un vínculo o un compromiso personal con algún proyecto y trabajar con vistas a largo plazo. Uno de los conceptos que las empresas también incorporan, Flauson, que es también, bueno, lo que prácticamente creo que lo explicaba antes, el objetivo es humanizar y hacer transparente en los errores de la marca, sí, esto lo explicaba antes, me lo he saltado, pero bueno, digamos que todos estos cambios que están afectando también al consumo hace que nosotros valoremos en una marca no que sea perfecta, sino que nos trate bien. Flauson lo que hace es permitir que la marca tenga errores, pero en pro de que tratemos al consumidor mejor que antes. Lo que he hecho es vincular, si clickeáis en la imagen, o lleva al informe de tendencia, es de una publicación en una agencia, Trending Watching, que es súper fuerte, súper potente, cada mes lanza un informe de tendencia global, bastante interesante, y bueno, también os recomiendo que le echéis un vistacillo. Y hablando de tendencias globales, quería también comentar 10 tendencias de consumo que después de 2011 prácticamente se han establecido. Una es que las marcas han debido aprender de los consumidores, que están saturados de publicidad, saturados de publicidad convencional, y tienen un bombardeo de productos, de servicios, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer a un consumidor quedarse con tu marca no es que te vea, sino que, o sea, no es que te tenga en la memoria, sino que te tenga en el corazón, aunque sea en el curso, o romántico, pero es verdad, ahora el marketing tiene que ser mucho más emocional, y bueno, hay que trabajar en eso. El ejemplo que traía, no lo voy a abrir porque probablemente lo conozcáis todos, es el del Pato Willing, que pidió, cuenta la historia de que necesita trabajo, busca trabajo, y en la conversación con el que le está haciendo la entrevista, dice, yo te consigo un millón de visitas en Internet. Entonces se compromete con ese millón de visitas, y hasta que no las consiga, pues no lo va a dejar volver a casa con sus patas y sus patitos. Y bueno, al final consigue un millón trescientas mil visitas. Y está hablando de arte, de humor, de... Ese es el tipo de marketing que a lo mejor las marcas tienen que trabajar un poco más, o tienen que empezar a trabajar. Otra de las tendencias son los expertos. Aquí en el ejemplo he traído a una bloguera de moda, creo que es Lonely Peppa, y a... bueno, los expertos lo que hacen es, son consumidores, hablan en lengua de los consumidores, y tienen muchísimo tirón. Más que incluso su opinión prevalece por encima de muchas marcas, ¿no? Entonces, las marcas lo que han empezado es a trabajar con este tipo de personas que se han colocado como líderes de opinión. Tienen algo, bien porque son muy constantes, evidentemente, y porque los contenidos son muy buenos, y al final, pues tiene la... el blog de esta chica, pues tiene una entrada, y a lo mejor sigue ese temprano de comentarios en nada, ¿no? Pues eso es un modelo de negocio que también se está haciendo desde hace algún tiempo, ¿no? Y lo mismo con el ejemplo de Isaac Castillo, este hombre, es de Lebrija, o sea, es un ejemplo súper cercano, y es un fanático de la bicicleta, va a todas las carreras, conoce mucho, se ha llevado, antes de todo el blog y todo esto, él posteaba en foros, era una persona muy activa en foros, y al final una marca de bicicletas americanas, que es Pireset, lo ha contactado para que él sea el embajador de su marca, y pues también ha conseguido, en parte, trabajar en lo que le gusta. Luego, otra tendencia, es que tenemos que considerar el precio y la oferta, es decir, en el ejemplo, vamos a ver si se abre, porque eso es súper interesante. En el ejemplo he puesto a una marca de ropa que se llama IO Project, el Wii este no es, lo que pasa es que en esta página sí ha puesto el Wii. IO Project, que en esencia es una marca de ropa que pretende hacer prendas de manera sostenible y, repito, cosa y justa, con artesanos de tejidos en India, y todo el proceso es contratar a la persona que te fabrique un tejido, no hay dos prendas iguales, cada persona te va a fabricar un tejido y hay un modelo que se repite en distintos tejidos, o distintos colores, y esa persona aparece en la web y tú estás estableciendo un contacto directo con esa persona en la India que ha hecho algo y tú estás llevando. Cuando hablo del precio y la oferta es que ellos han ofertado una especie de servicio en el que si tú subes material, te compras, material de IO Project, incluso no si te compras, sino si vas a, te haces Trank Show, que es como prescriptor de la marca, te vas a su web, likeas lo que te gusta, te instalas un plugin en tu barra de Facebook y si se venden prendas de esas que tú estás, al fin y al cabo, comercializando, o tienes descuentos o te dan prendas. Y bueno, eso es lo que estás haciendo, es hacer un mejor precio a gente que dice, oye, pues a mí me gusta lo que haces, yo me comprometo con tu marca y quiero venderla, ¿sabes? Otra tendencia en consumo es que la salud, el bienestar y la naturaleza venden cada vez más, están vendiendo mucho. O sea, en estas vidas frenéticas hay una vuelta a lo auténtico, como yo llamo. O sea, el ejemplo del concierto de música, pues la gente ahora mismo necesita momentos de desconexión puntuales, como son, por ejemplo, hacer yoga, que es ahora una tendencia, bueno, hace poco está haciendo una tendencia, o irse al campo, o bueno, pues eso también está en la web. Así que es un buen nicho de mercado. Por ejemplo, aquí en Dos Hermanas, creo que no hay, o hasta hace poco no había ningún centro de yoga. Me he pasado de pantalla. Si queréis interrumpir o lo que sea, o preguntar algo, es bienvenido. Para no estar yo hablando todo el tiempo. Otra tendencia actual de consumo, China. Os recomiendo que lo miréis, no sé si abríos la misma, pero bueno, os lo cuento mejor. Hay un vídeo que dice, es un doctor de la Universidad de Economía de Madrid, y dice que hay un modelo parasitario chino. No sé si alguno ha visto el vídeo, modelo parasitario chino, lo conoce. Pues explica muy sencillamente. Dice, yo nunca he aplicado un modelo económico más fácil que lo que voy a explicar ahora, dice, los chinos montan tiendas de chinos o restaurantes chinos, contratan a chinos, venden productos chinos o fabricados en China, o dos cosas, el dinero lo meten en bancos chinos que al final van a parar a China. ¿Qué pasa? Que se están haciendo con todo el cash, lo mandan allí, y ahora mismo ya en China, Inditex, por ejemplo, lo está fabricando en India, no lo está fabricando en China, porque ya le sale más caro, y ahora lo que está haciendo es invertir en tiendas en China, porque allí se está vendiendo más. O sea, que también hay que tener en cuenta, en Sevilla ya hay algunos proyectos en este sentido, como por ejemplo, Chinese Friendly, que tú lo conoces, no sé si ahora mismo está un poco parado, pero lo que pretende es crear una comunidad y un protocolo de actuación para todo el turismo chino, y están vinculando un montón de empresas que puedan estar en un momento interesadas a acoger y a hacer sentir muy bien a los turistas chinos. Otra tendencia que ha ocurrido en 2011, la creación de líderes y especialistas. Un momento de cambio, lo que necesitas son, a lo mejor, nuevos despuntes de gente que haga algo distinto, que reactive, que meta nuevas reglas, y eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, este hombre, VideoBroad, que probablemente lo conozcáis también, podéis ver el link de su conferencia, creo que es la más visitada en Internet. Los líderes han conseguido crear nuevos modelos de negocio, y bueno, como por ejemplo este hombre, que ahora mismo gana un montón dando conferencias. La gente paga bastante por ir a verlo, y por motivar a empresas, etc. Otra tendencia interesante es el branding personal. Yo de hecho probablemente estoy aquí, porque he trabajado el branding personal en mi último año. O sea, ahora mismo está inspirando el individuo, no sobre la empresa, pero sí hay ahora mismo una relación más directa en lo que son las empresas y quién hay detrás. O sea, hoy más que nunca, las empresas son las personas y viceversa. Un gran ejemplo es Joseph Ashram, que es broker de bolsa y estriatleta, y desde 2011, bueno, él ya era patrocinado por un montón de marcas, se ha llegado a tatuar cosas de marcas, y en... Mejor deportista tatuado. ¿Eh? La nombra el mejor deportista tatuado. No, eso no, eso he dicho. No, pero que lo he escuchado. Ah, vale. Ha sido el mejor deportista tatuado del mundo. Pues sí, tiene dos cuerpos tatuados. Y... Y bueno, eso que... Es un muy buen ejemplo de branding personal, pero como acabo de decir, también hay ejemplos más normales, y al alcance perfectamente, como puede ser alguno de vosotros, o incluso yo no. El branding personal es algo en lo que hay que involucrarse. Vamos bien de tiempo, ¿no? Llevamos... Sí, eso va muy bien. Vale, vale. Más cosas, más tendencias. A mí un poco rápido para acabar con las tendencias. El estilo de vida. El estilo de vida vende. Este también es muy buen ejemplo. Os recomiendo que lo visitéis. Bueno, vamos a verlo, porque la verdad es que... Me parece la pena. Es un anuncio de Levis. Y bueno, vende pantalones hablando de un estilo de vida, de la vida, de la motivación para hacer lo que te gusta. No carga. No, este no es. Aquí debajo no carga. Bueno, lo mismo de antes. Si queréis verlo y os lo recomiendo, pues lo veis. Al final lo que quería explicar con esto es que nunca antes en internet habíamos estado tan en contacto con estilos de vida o habíamos tenido tan fácil acceso a ver lo que nos gustaría hacer o cómo nos gustaría vivir y que eso está vendiendo y bueno, nosotros, por ejemplo, en Mentirosas, hemos hecho un par de vídeos que son en ese sentido, que muestran ese estilo de vida y bueno. ¿Eso lo que yo quizás hace mucho tiempo ya harle y no hay que dar eso? Pues probablemente, probablemente es otro modo en el mundo también. Tenía aquí algo más de estilo de vida. Sí, bueno, que también en cuanto a consumo, que las personas muchas veces, como había dicho antes, los consumidores, a lo mejor compran por tener a la marca en el corazón o también porque a lo mejor con ese producto está accediendo a un estilo de vida. ¿Vale? Como puede ser el ejemplo de las GoPro también, las cámaras estas de grabación de deportes audio, mucha gente dice, bueno, yo quiero salir a montar el bici o hacer surf y con la cámara. Y a lo mejor va a hacer surf porque tiene la cámara y si no la tiene no se mantiene igual o... ¿Vale? Y redes sociales, bueno, pues otra tendencia, ya quedando en el uso de las redes sociales, se extiende y además nos hace más inteligentes. Una cosa que no he explicado antes, creo, es que estamos en un momento de multitarea, hiperconexión y guardamos menos cosas en la memoria. Como tenemos internet, tenemos muchas maneras de agrupar, de organizar y de guardar contenido, ahora tu cabeza como que almacena unas cosas y ese punto o ese espacio lo estás utilizando para otras cosas. Y se dice, los estudios científicos, que internet y las redes sociales nos están haciendo más inteligentes. Sobre todo también porque tenemos... estamos compartiendo ideas, estamos compartiendo conocimientos y evidentemente eso te enriquece, ¿no? Y luego ya la última, compartir, que yo creo que es la madre de todas las que hemos visto, ¿no? No solo que la gente se siente bien, o sea, la gente se siente bien cuando hace algo, pero todavía se siente más especial si lo comparten. Nada más que tenemos que irnos a Instagram y ver qué está pasando o Facebook o... Y luego también, como colectivo, si no compartes lo que haces, no estás perteneciendo a esta nebulosa o a esta tendencia en red y no te vale para nada prácticamente, ¿no? Bueno, pues, por ahí, por ahí las tendencias han acabado, las tendencias que se han establecido tras el 2011. Y al final viene a contar que hay un momento de crisis, que los patrones de modelos de comportamiento social, modelos económicos, todo se ha parado, ha dejado de funcionar. De hecho, hay una sentencia que leí que se me quedó, que dice que la crisis no es más que una obligación de tomar, como era, la obligación de tomar en consideración que tenemos que cambiar el rumbo. O sea, las cosas están mal, hay una crisis y lo único que puedes hacer es hacer otra cosa. Si quieres conseguir algo distinto, empieces haciendo algo distinto, ¿no? Es decir, que viene un tsunami, viene un tsunami y o te preparas para el tsunami y lo remas o el tsunami te va a arrastrar y te vas a perder. O sea, vas a competir con chinos, ya no hay fronteras, ¿no? Vas a competir con chinos, los chinos están a tope, los americanos igual y lo mismo con tu vecino. Si tu vecino se está preparando, pues no vas a tener nada que hacer con él. Y bueno, la tecnología también, los cambios tecnológicos que están habiendo ahora, todavía incrementan más el ritmo del cambio genérico, ¿no? Hay una ley de Huck que dice que la tecnología implica cambios exponenciales. Es decir, estamos ya en un punto en el que en 10 años va a haber muchísimos más cambios que vamos a sufrir, muchísimas más innovaciones que en el periodo de 300 años, de los últimos 300 años, ¿vale? Bueno, yo lo definía como el futuro de que se preparan para ello y que tenemos que actualizarnos, casi como si fuéramos una aplicación de móvil. Tenemos que estar continuamente observando, mejorando e intentando aplicar bien a la persona o bien a la empresa en la que estamos trabajando esos cambios que fácilmente están visibles en Internet. Ahora, nosotros podemos fácilmente estudiar a la competencia, podemos hacer informes. Entonces, tenemos un montón de información que es básico para hacer cosas, ¿no? Y ya por fin vamos llegando a las herramientas que os quería contar. No, evidentemente no me iba a poner a repetir como un papagayo, esto es esto, esto es otro, esto es para esto, esto es para lo otro. Entonces, he querido introducir un poco cuál es el momento, lo que yo pienso que supone Internet y alguna de esas herramientas que a los empresarios, a las personas que quieren hacer cosas y quieren emprender, les ayudan y posibilitan, ¿no? Bueno, podemos empezar, por ejemplo, creando una cuenta Delicius, que esto es súper viejo ya. Hay gente que tenga Delicius aquí, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Es, se dice que es el mejor marcador o marcador de favoritos online y, bueno, lo que hace es, vas por Internet navegando, tú te instalas el botón o el bootmarklet en tu navegador y si encuentras algo que te gusta, lo likeas, te lo guardas como favorito y usas tres o cuatro etiquetas para localizarlo en el momento en que quieras usarlo. Yo, por ejemplo, en Tumblr, porque a mí siempre me ha gustado Tumblr, de hecho hoy estoy usando un Tumblr para la presentación, cuando empecé a usar Tumblr, lo que hacía era guardarlo todo, porque yo Delicius también lo tengo desde hace un montón de años y hace poco he dado un curso para el uso de Tumblr, lo que he hecho es remitirme a mi archivo en Delicius de Tumblr y no solo he contado cosas, sino que luego le he dicho a todas las personas, oye, todo esto que yo he registrado durante años lo tenéis aquí, para que lo sepáis. O sea, estoy compartiendo también ese conocimiento que he adquirido. Lo que ha hecho además recientemente Delicius, y que ha estado muy bien, es crear una cosa que se llama Stack, que es una especie de micro-blog, a ver si se abre... Aquí, mis Stack, aquí. Todo está limpiado, ¿vale? Pero cuando volváis a la dirección de hinova.tumblr.com podéis verlo. Y nada, lo que hace es, eso es un giro que ha dado Delicius porque se veía que se quedaba atrás, no era una herramienta social, era una herramienta más bien de puertas para adentro, y ha instalado el tema de los caneles estos, y compartir en cualquier momento, cualquier favorito, en Twitter, en Facebook, donde quiera, ¿no? O sea, vincularlo con el resto de las redes sociales. Yo tengo dos Stack, uno que es Tumblr, y otro que es Coolhanding, donde también voy incorporando tendencias, herramientas, etc. Así que vamos a volver.